Música Bienvenidos, bienvenidas, señor alcalde, señora consejera insular, señora concejala, señoras autoridades, alcaldesas de la zona, autoridades de otros municipios vecinos, vocales de Acufade en Granadilla, señores y señores, bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a este acto, en este día que para nosotros es tan importante, puesto que se ven cumplidos muchos sueños, muchos sueños perseguidos por muchas personas y sin lugar a dudas, este modesto espacio que le invitamos a compartir con nosotros va a ser, sin lugar a dudas, el inicio de muchos y de grandes proyectos. Si me lo permiten, y el hecho del privilegio de estar frente al micrófono, me gustaría contarles por qué Acufade está en Granadilla de Abona. Hace algunos años venimos a este municipio porque un grupo de mujeres, un grupo de cuidadoras de aquí de la zona, un grupo de mujeres con una valía increíble, con una capacidad de fuerza y de ilusionarse tremenda, se empeñaron en que querían formar parte de la organización. Y como nosotros coincidían en que la unión hace la fuerza y que con esfuerzo e ilusión se pueden conseguir muchísimas cosas. Con el apoyo de ellas, presentamos el proyecto al ayuntamiento, hace ya unos años, y se enamoraron del proyecto. Pasó el tiempo y volvimos a presentar el proyecto de nuevo, nos recibió Doña Néstera, que nos acompaña, y nos dio las sorpresas de nuestra vida. Y es que, a los seis meses de habernos sentado con ella a su lado, estábamos firmando el convenio de colaboración que nos permitía disponer de este espacio. Y dos meses más tarde es hoy, es este momento que nos congratula poder compartir con todos ustedes. Y ya, para empezar el acto que nos trae aquí esta tarde de apertura de este servicio, voy a pasar la palabra a Doña Carmen María Lucas, que es presidenta de ACUFADE, de esta asociación. Mari, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar las gracias, ante todo, al ayuntamiento de Ganadilla, a toda la corporación que nos ha ayudado a hacer esto que estamos haciendo hoy, estar juntas y estar felices, pero, bueno. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Le venía diciendo a Elena en el coche, Elena, ¿qué te parece si el centro se convirtiera en un caldero? Porque las cuidadoras, sí, cuidamos a nuestros enfermos, en todo y en más. Y siempre tenemos que poner el caldero al fuego, bañarlo y ir a poner la comida. Y digo, bueno, vamos a hacer el centro un caldero. Y lo primero que sería, pues sería el agua, la sangre de todo. Y yo pienso que el agua sería el amor que se va a respirar aquí. Porque ACUFADE, ante todo, es amor. Porque yo me acuerdo cuando estas cuidadoras de aquí, de Ganadilla, que las conocí en el encuentro de cuidadoras de INCOM, que por los enfermeros de enlace, los tenemos que nombrar porque ellos son los que nos han unido a todas, ellas, yo qué sé, nos abrazábamos y nos queríamos y ellas decían que ACUFADE era amor, y es verdad. Porque en ACUFADE se le inspira mucho amor y mucho cariño. Y entonces decían, bueno, pues el caldero va a llevar amor principalmente, después los demás ingredientes eran felicidad, compañerismo, cariño, yo qué sé, todo lo que le podamos poner de bueno en el caldero. Y cuando entremos por la puerta, y vamos a abrir la tapa, que será la puerta, y digamos que la comida está hirviendo ahí dentro, y lo que está hirviendo es bueno, y esperemos que siga siendo bueno y que nos queramos todos, que tenemos mucha falta de afecto, y más a nuestros mayores, que no lo podemos perder, por favor. Quiénanlo, que eso no quiere, a ellos nos hace falta. Y nada, yo no quiero seguir ya, sino vamos a pasar el día rápido, porque este no es lo mío. Pues después de estas emotivas palabras, toma la palabra doña Margarita Pena Machín, ella es consejera insular con la integración especial de LIA. Doña Margarita, por favor, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Mi agradecimiento personal más sincero a Jaime González Ceja, a la Secretaría de Proventura, alcalde y consejera de Asuntos Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Granadilla de Agona. Me siento muy atrada de estar aquí, quiero agradecer también la invitación que me ha formulado tanto el Ayuntamiento como a Cufare, a través de su presidenta, y también agradecer la amabilidad que ha tenido Elena con nosotros, con el IAS y conmigo en el proyecto en particular. También quiero agradecer la presencia hoy aquí, doña Cristina Valido, que es vicepresidenta del camino insular de Tenerife, que ha hecho también un esfuerzo importante para estar aquí, y de doña Olivia, alcaldesa de Aricos, y de Sebastián, consejal de Asuntos Sociales del mismo municipio, de La Matanza. Y también la consejera de La Matanza, que debe de estar por allí, escondidita. Escondidito, me dice. Perdón. Muchas gracias. Para nosotros, en el IAS, que como sabéis, es un organismo autónomo, creado por el camino insular de Tenerife, ya por el año 99, es muy importante asistir, agradecidos a actos de inauguración como este, en el que una vez más, se pone de manifiesto, el tremendo esfuerzo, que los familiares, de las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad, en este caso, por razones de la edad, o de cualquier deterioro cognitivo, venga por la causa que venga, por Alzheimer, pero no solamente por el padecimiento de esta enfermedad, sino de otras que puedan mermar sus capacidades cognitivas, hacen un esfuerzo tremendo, que en este caso, con el apoyo impagable del Ayuntamiento de Granadilla, han hecho posible la apertura de estos recursos. Sé que va a beneficiar, en su mayoría, a personas, a mayores, que residen en este municipio, y desde luego, para nosotros, para el Cable de Zona de Tenerife, es importante apoyar a ayuntamientos como este, y como otros, que también en la comarca del sur, de la isla, hacen esfuerzos terribles, tremendos, y desde luego, muy generosos, para apoyar a sus vecinos y a sus vecinas. Para mí, les insisto, que es un honor, que dadas las circunstancias actuales, todavía pone más en valor este tipo de iniciativas. Disfruten todo lo posible de este maravilloso recurso, y desde luego, quieran a nuestros mayores, porque algún día, si Dios quiere, la salud nos acompaña, también nosotros vamos a ser mayores, y ellos se lo merecen, llevan toda la vida ganándose. Muchas gracias a todos. Y a continuación, toma la palabra, doña Anister Flores Ventura, concejala del área de servicios sociales, del Ayuntamiento de Granadilla. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia, gracias, concejera, gracias, Fade, señor alcalde, alcaldesa, otros concejales, muchísimas gracias por estar aquí, en el que esta tarde, tengo la, como decía antes, las emociones, partidas, saben, lo que ha sucedido hoy, tristemente, hace escasas horas, y bueno, lo que estamos celebrando ahora aquí, bueno, pues, el tiempo ha sido muy, muy ajustado, y realmente, la causa por la que estamos aquí, entendemos que, que tampoco podríamos seguir aplazando, mucho más, porque simplemente nos hemos reunido, para, eh, dar apertura, a este, a este lugar, que será el comienzo, y eso es lo que quiero que quede claro, yo para, creo que las prisas que nos dimos, es porque, realmente queríamos, que esto fuera una realidad, eh, ahora, pero con intenciones de que vaya más, y de que, tomemos ejemplo de otros centros, que, Fade, eh, representa en la isla, y que seguramente, serán en el espejo, en el que tendremos que mirarnos, para aprender, y porque, creemos que esto es una apuesta, que, no, en la que no podemos escatimar, ningún tipo de esfuerzo, eh, y por tanto, bueno, yo, aparte que, la situación ahora mismo, no, no está muy, en mi, en mi, en mi persona, no estoy tan relajada, como poder decir todo lo que hubiera que decir, en este momento, que es, de felicidad para todos nosotros, para el pueblo de Granadilla, y para todos los vecinos, permítame simplemente decir, que este, es el primer granito de arena, de lo que creemos, y tenemos, yo por lo menos, tengo esperanza, que sea un servicio, mucho más amplio, con el tiempo, y a pesar de las dificultades económicas, apretaremos donde, haga falta, ¿verdad? consejera, apretaremos por donde haga falta, para que, esto vaya a más, muchísimas gracias a todos, y a todos. Gracias, a usted, por sus palabras de apoyo y aliento, y para finalizar el acto, pues, como no podía ser de otra manera, con el señor alcalde, presidente de este municipio, don Jaime González Ceja. Señoras consejeras, de Elías, de la Margarita, de Servicios Sociales, entre otras cosas, vicepresidenta, Cristina, alido, presidenta, alcaldesa, concejales, compañeros de la corporación, compañeros, concejales, del Príncipe Ayuntamiento, de La Matanza, señoras y señores, yo creo que esta tarde, está dicho todo, pero permítanme, se ha anunciado, pero permítanme, que mis primeras palabras, sean de recuerdo emocionado, para nuestra compañera, decir, que fue de las primeras, que tuve el honor, de que dirigieran, lo que hoy, aquellas personas que tienen problemas, fueron también, y fueron muchas generaciones, de terceras edades, la compañera ya está con nosotros, por lo tanto, reciba a su familia, los compañeros de la corporación, sus compañeros de trabajo, nuestro recuerdo emocionado, y creo que no hay nada mejor, porque la vida es así, de dura, y la vida es así, de inmiscente, la vida sigue, afortunadamente, la vida sigue, y creo que le hubiera gustado, porque él se dedicaba a esto, que estamos hoy aquí también, si quieren que, si quieren más adelante, en esta línea, por lo tanto, ahora salvo ya en la imagen, y para que esté bien, donde quiera que esté, la compañera de Chile, permíteme que sea, mi vida para la que pido, un enorme aplauso. ¡Bien! ¡Bien! Y creo que... ...y creo que se ha pasado, pero además, hoy en los motivos de alegría, es decir, estar aquí, desde siempre, Granadilla se caracterizó, lo saben los históricos, que quedamos todavía, a la labor política, que siempre estuvimos al lado de las necesidades de las personas más débiles y necesitadas. Y fuimos un modelo de municipio y pionero en tantos y tantos programas que luego se fueron consolidando en el tiempo, a la que también contamos muchas veces y casi siempre con el estimable apoyo del camino insular. Al que desde aquí le pido a la consejera, y sé que lo hacen y sé que lo van a hacer, que aún en estas épocas más duras de recortes presupuestarios y de ajustar la economía de todos los niveles de las administraciones, desde aquí tenemos muy claro que el último ajuste que se produzca de los últimos céntimos de euros que queden, será destinado a los servicios sociales y a las personas que estén encabadas, que tengan la familia necesidad del respiro familiar y personas que tengan necesidades de tantos y tantos niveles de necesidad, porque a veces hay que empezar a distinguir ya niveles de necesidad, pero para el caso que hoy nos ocupa, estaremos siempre ahí, con esos últimos céntimos de euros que queden a nivel presupuestario. Y es un compromiso claro y firme el que le hemos decidido hoy aquí ante ustedes. Decía antes Elena que en seis meses. Y tuvimos que ajustar los presupuestos y meternos en un recurso nuevo es un compromiso para siempre. Y mucho más en materia social, porque una vez que lo producimos, es muy difícil decirle a la familia que se cierran las puertas porque no hay economía. Pero si esto lo abrimos es para que no se cierre por falta de economía. Siempre habrá una economía para servicios sociales. Este es el mensaje que le quiero dar hoy aquí. Y esto que unido a todos los recursos que tenemos, que el cabildo ya conoce y sabe que hacemos un esfuerzo extraordinario en diferentes niveles, desde niños a mayores, de personas con un nivel de necesidad y de otros que están encapados y que sus familias apenas pueden respirar ni pueden hacer otra cosa que no sea ocupar a sus familiares. Si esto sirve para que un ratito, unas horas, unos días, esas familias que tienen ese problema, que mañana puede ser nuestro problema, o esta tarde puede ser nuestro problema, aprovechen, descansen y también tienen derecho a vivir. Si esto sirve para esto, que es sobre el germen, que yo espero que se culpinen, pero creo que sí, porque hay algo que siempre he tenido claro, en términos políticos, que cuando se habla se mira a los ojos y si se puede, no que se prometa, sino que se haga. Y cuando vi antes la intervención de la jefa, de la jefa del asunto, esto va a seguir vivo porque hay corazón, hay sentimiento y por tanto hay buenas personas que harán que esto sea cariño, amor, diálogo y pasar la mano en los momentos de tristeza. Eso es lo que estamos esta tarde inaugurando. Un recurso para ayudar a la felicidad. ¿Y qué nos hay que hacer para ayudar a la felicidad y a que todos lo pasemos un ratito? Un ratito al menos, nos sintamos felices con nuestra gente. Si sirvió para eso, mereció la pena la apuesta. Que lo disfruten, buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias. Pues bien, con este apoyo incondicional, como habrán escuchado de las voces tanto de Doña Nester como de Don Jaime, seguro que estamos convencidos que este es el inicio de un gran proyecto, de una organización que va a empezar a prestar con la colaboración de las diferentes administraciones, que esperamos que seguro pronto el camino insular se sume a ello. Proba de ello es la presencia de las señoras consejeras aquí esta tarde. Decirles que el acto lo hemos simplificado teniendo en cuenta los acontecimientos del día. Estaba previsto que ahora tuviéramos una, entre otras actividades, una actuación musical, el grupo Sentir Sureño. Como ustedes comprenderán, pues hemos intentado, eso es lo que les decía, ajustarlo un poquito a la situación actual. Sin embargo, sí nos gustaría que para terminar la jornada de hoy nos acompañaran con este pequeño agasaje o gentileza de este ayuntamiento para compartir con nosotros, aunque sea este sentimiento agridulce que nos invade esta tarde, pero que seguro que entre todos lo podemos sobrellevar, seguro que mucho mejor que en solitario. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que continuemos un ratito más esta tarde con nosotros y sobre todo que nos acompañen en el camino que hoy se abre. Gracias, muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.